Hoy quiero hablaros de la nueva película de Disney, Red. Lejos de princesas de cuento, calabazas o zapatitos de cristal, Mailey, una niña de 13 años que vive en el barrio chino de Toronto, empieza a experimentar los cambios normales de la pubertad, menstruación incluida. Cuando Mailey sufre cambios de humor o se emociona demasiado, aparece un panda rojo. Interesante concepto. ¿Qué os parece?